Hola, en este vídeo vamos a tratar el tema de hilos y concurrencia. Los temas que vamos a tratar acá entonces vamos a ver una visión general del tema, luego algunos aspectos de la programación multinúcleo, algunos modelos que se utilizan en los sistemas operativos para soportar múltiples hilos, qué librerías de hilos existen, algunos ejemplos, y lo que consiste en el concepto de threading implícito o hilos implícitos que vamos a ver que es de suma utilidad. Bueno, en cuanto a la visión general, pues muchos de ustedes ya conocen lo que es la parte de hilos, pues especialmente en la programación en Java. ¿Qué ocurre? Normalmente en la computación tradicional, todo programa tiene un solo hilo de ejecución, entonces son los que se llaman procesos heavy, weight, es decir, procesos peso pesado, en el sentido de que ese único hilo de ejecución, pues entonces va a tener sus registros, su contador de programas, su pila, y a su vez, fíjense que tiene su porción de código, su porción de datos, sus archivos abiertos, es decir, su zona de memoria, pues dedicada para todo el proceso como tal. En contraste, cuando ustedes crean un proceso multi-hilo, fíjense que, pues acá pues tenemos tres hilos de ejecución, uno, dos y tres, y ustedes pueden ver que para cada hilo tenemos registros, pila y contador de programas específicos. Sin embargo, el código del proceso, los datos, es decir, las variables, y los archivos están compartidos, es decir, no es necesario cada vez que ustedes crearan por acá, por ejemplo, un hilo nuevo, volver entonces a cargar todo el código, todos los datos, los archivos abiertos, etcétera. No, lo único que necesitan ustedes sería un sitio para almacenar los registros, un sitio para contener la pila como tal, y otro entonces para contener el contador de programa. Y en ese momento ustedes tendrían, pues como ven, es muchísimo más liviano crear un hilo, que crear un proceso, porque en el proceso tienen ustedes que reservar todas las zonas de memoria, y hacer, digamos, programarlo con el scheduler del sistema operativo, etcétera. Cuando ya estamos hablando de hilos, el hecho de crear un hilo es muchísimo más fácil, es decir, hay que reservar muchísimo menos recursos, y, por otro lado, no se consumen, pues digamos, tantos recursos en el momento en que ustedes van a hacer un cabo de envío de contexto, etcétera. Entonces, y, pues digamos que la otra gran ventaja, es que si alguno de estos hilos se bloquea en I.O., los otros hilos pueden continuar corriendo, con lo que entonces, digamos, la aplicación les responde mejor. Como ejemplo, pues tenemos, por ejemplo, lo que sería un servidor multi-hilo. Podemos poner el caso, pues, por ejemplo, de Apache, que es el servidor, uno de los servidores web, pues más famosos que existen. Normalmente, pues cuando ustedes configuran, o cuando se configura un Apache de manera tradicional, ustedes lo arrancaban, y él arrancaba entonces, un número de instancias de Apache, es decir, el número de instancias del servidor, que ustedes determinaban por un archivo de configuración. Digamos que entonces se levantarán cuatro. Entonces, ya cada vez que un cliente hacía una solicitud, iba entonces a parar alguno de estos procesos. Digamos que hubiera un proceso C5 por acá, que quisiera hacer una solicitud. Entonces, en ese momento, si ustedes lo tenían configurado correctamente, él podía levantar un proceso adicional hasta cierto número límite que ustedes le podían definir también por configuración. Pero ahí, ¿qué pasa? Cada vez que ustedes, pues, digamos, llega a una visita, o mejor dicho, un proceso que, un cliente que está tratando de solicitar información al servidor, tiene que tener un proceso disponible. Entonces, dependiendo del límite que ustedes pusieran acá, se podrían agotar, pues, digamos, los procesos disponibles, y en ese momento, pues, digamos, ya no tendríamos más respuesta por parte del servidor. Parte de que, como les digo, la creación de cada proceso es más pesada. Entonces, un servidor que funciona con esquema multi-hilo, pues, sencillamente, manda la solicitud, el cliente manda la solicitud, y el servidor lo que hace es crear un hilo nuevo, en este caso, para atender esa solicitud como tal. Luego el servidor se queda esperando. ¿Cómo crear hilos nuevos? Es más barato, en cuanto a recursos de computación, que levantar un proceso nuevo. Entonces, con hilos se pueden atender muchísimos más procesos, o muchísimos más clientes, en este caso, que si ustedes hicieran, lo hicieran, pues, con el esquema regular, que es levantar un proceso por cliente. Bueno, algunos de los beneficios de la programación multi-hilo, pues, ya hemos discutido algunos. El primero, la responsabilidad, en el sentido de que, si ustedes tienen corriendo varios hilos de ejecución, y hay un hilo, por ejemplo, que tiene que hacer I.O. o se bloquea por I.O., entonces, los otros hilos de la aplicación, pueden continuar corriendo, de tal manera que, la aplicación de ustedes, siempre va a responder. En caso de que solamente hubiera un hilo de procesamiento, la aplicación se les bloquea, hasta tanto no se atienda, la solicitud de I.O. debida. Este también lo comentábamos, recordarán del video anterior, que los procesos, pueden compartir, o pueden comunicarse, a partir de memoria compartida, o colas de mensajes. Cuando tenemos, un proceso, que tiene múltiples hilos, recuerden que las secciones de código, de datos, y los archivos abiertos, ya están compartidos. Entonces, es muchísimo más rápido, pues en este caso, compartir información, entre hilos, que hacerlo, con cualquiera, de las opciones, pues que tenemos, pues para compartir información, entre procesos. Levantar un hilo, de nuevo, es mucho más liviano, que levantar un proceso, de eso. Entonces, por ese lado, tenemos, economía de recursos. Y, las aplicaciones, que manejan hilos, son más escalables, que las que, manejarán múltiples procesos, para, digamos, atender múltiples, cosas al mismo tiempo, por la razón, de que, recuerden, crear un hilo, supone, muchísimo menos recursos, que crear un proceso completo. Perfecto. Bueno. Hablando un poquito, entonces, ya de la programación, multinúcleo, es el tipo de programación, que se emplea, para poder, sacarle provecho, a los procesadores, que tienen varios núcleos, de procesamiento. Entonces, en el caso, de un, procesador, que tenga, digamos, un solo núcleo, un sistema, con un solo procesador, de un solo núcleo, nosotros pudiéramos tener, ejecución concurrente, de procesos. Es decir, varias tareas, van progresando, poquito a poco. Sencillamente, el sistema operativo, las va, cambiando, con el tiempo. Sencillamente, ustedes tienen, por ejemplo, acá, tarea 1, tarea 2, o hilo 3, hilo 3, hilo 4, luego se vuelve, entonces, a ejecutar el 1, el 2, el 3 y el 4, el 1, el 2, el 3 y el 4, sucesivamente, y si, este delta de tiempo, que hay acá, es lo suficientemente pequeño, entonces, se, tiene la cuestión, de que todas las tareas, van, progresando al mismo tiempo. Si ustedes, ya tienen la facilidad, de tener, varios núcleos, entonces, fíjense que, yo, en este primer núcleo, pues, tengo entonces, el hilo 1, el hilo 3, el hilo 1, el hilo 3, el hilo 1, el hilo 3, y así sucesivamente, y aquí, hilo 2, hilo 4, hilo 2, hilo 4, hilo 2, y así sucesivamente, ¿qué pasa acá? Fíjense que, los 4 hilos, 3 y 1, en este caso, y 2 y 4, se están ejecutando, en paralelo, es decir, ahí, digamos que hay, dos hilos ejecutados, al mismo tiempo, entonces, puede haber, concurrencia, sin necesidad, de que haya paralelismo, pero cuando ya tenemos, paralelismo, pues, digamos que la concurrencia, se mejora, porque, podemos, es decir, podemos hacer que, varios hilos, se muevan, más rápidamente, a través de, los respectivos, núcleos de procesador, uno pudiera pensar, que mientras más, núcleos de procesador, meta yo, pues más efectivo, va a ser, va a ser, toda la, la solución, entonces, listo, metamos, más y más, núcleos de procesamiento, resulta que hay un límite, para eso, hay una cosa, que se conoce, como la ley de Amdal, que, lo que nos muestra, es, el efecto, desproporcionado, que tiene, sobre, la aceleración, del sistema, el hecho, de que, los procesos, tengan partes, que se tienen que ejecutar, en serie, es decir, no todas las tareas, que, no todas las tareas, que vaya a ejecutar, un proceso, un hilo, se pueden hacer, en paralelo, sino, que yo tengo a veces, que hacer, tareas, que son seguidas, y esas se ejecutan, pues digamos, en, un solo hilo, como tal, entonces, acá, nos, la, la formulita, de la ley de Amdal, nos dice, básicamente, que la aceleración, que se puede obtener, en un proceso, es, menor o igual, que, esta expresión, donde, n, es el número, de núcleos, y, S, es el porcentaje, de, la tarea, que es, serial, es decir, de la, de la parte de instrucciones, que se tienen que ejecutar, en serie, como ejemplo, miren, en esta gráfica, la línea roja, es lo ideal, es decir, en la medida, si, digamos, si con un solo núcleo, la velocidad es 1, entonces, con dos núcleos, la velocidad es 2, con cuatro núcleos, es 4, con seis núcleos, es 6, con ocho núcleos, es 8, y así sucesivamente, pero, si nosotros, entonces, ya decimos, ok, miren, si, el, el 5% de las tareas, del proceso, tienen que ejecutarse, de manera serial, fíjense que, entonces, la aceleración, se nos va a caer, dramáticamente, es decir, con dos núcleos, se duplica la, la velocidad, con cuatro núcleos, ya no es, cuatro veces, sino por ahí, como 3.8, algo así, miren, que con diez núcleos, ya, la aceleración, es 7, no 10 veces, y, con 16 núcleos, estaríamos hablando, de que, la velocidad de ejecución, se nos está multiplicando, por 9, igual, si, el 10%, de las labores, que va a hacer, el proceso, son seriales, miren acá, con cuatro núcleos, núcleos, ya entonces, estamos, con una aceleración, de 3, con 14 núcleos, estamos apenas, con una aceleración, de 6, y ustedes, se dan cuenta, que, esto, por acá, alcanza, una asíntota, es decir, en determinado momento, ya, por más núcleos, que agreguen, no van a lograr, que se acelere, la tarea, igual acá, fíjense, si el 50%, de la tarea, es serial, miren, que no podemos, obtener, una aceleración, mayor que 2, es decir, entonces, cuando, nosotros, vayamos a, diseñar, o a mirar, un sistema, multi, procesador, multinúcleo, tenemos que, fijarnos, en esto, y, caer en cuenta, de que, por más procesadores, que añadamos, de pronto, va, no vamos a obtener, el rendimiento, que queremos, sencillamente, por, de nuevo, la parte del proceso, que se ejecuta, en serie, entonces, hay que tenerlo, muy en cuenta, porque, pues, se puede llevar, uno por este lado, unas desilusiones, muy grandes, bueno, estas son, algunos de los retos, de programación, cuando ustedes, van a programar, programar aplicaciones, en un sistema, de múltiple núcleo, el primer reto, es identificar tareas, que se puedan dividir, y que se puedan ejecutar, de manera concurrente, el segundo, es tener un equilibrio, a este respecto, es decir, hay tareas, como tales, que pudieran, de pronto, ser, paralelizables, pero, el valor, que le dan, al desempeño total, o a los resultados totales, de la aplicación, no es suficiente, entonces, no vale la pena, hacer semejante esfuerzo, para paralelizar, una parte de la aplicación, que no le aporta mucho, al, a los resultados, o al desempeño, igual, si vamos a paralelizar, tenemos que dividir, los datos, entonces, porque cada uno, de los, de los hilos, de pronto, puede, emplear datos diferentes, ahorita, miramos, cuando miremos, los tipos de paralelismo, como puede, verse afectado esto, pero la idea, es que, los datos, posiblemente, habrá que dividirlos, entonces, hay que tener eso, en cuenta, hay, algunos, hay que ver, que porción, de los datos, se necesita, para que determinado hilo, se ejecute, porque si particionamos, los datos, y resulta que, un hilo que está por acá, necesita datos, que está por acá, pues, en ese caso, pues digamos, la comunicación, además, va a ser más lenta, entonces, vamos a tener que tenerlo, en cuenta, y la última, es que hacer pruebas, y depuración, de una aplicación, multi hilo, es mucho más difícil, que el de una aplicación, que tenga un solo hilo, porque, un solo hilo, un solo camino, de ejecución, varios hilos, podemos tener, varios caminos, de ejecución, podemos tener problemas, de sincronización, etcétera, entonces, pues, por ese lado, tenemos que tener, cuidado, bueno, con respecto, a los tipos, de paralelismo, que existen, tenemos, paralelismo, de datos, y paralelismo, de tareas, en el paralelismo, de datos, lo que se hace, es particionar, los datos, y que cada parte, cada uno, de los núcleos, pues, en este caso, haga, una determinada, tarea, sobre ese pedacito, de los datos, es decir, hagan ustedes, de cuenta, pues, en este caso, por ejemplo, un algoritmo, de ordenamiento, que agarre, y en, este primer pedazo, lo haga, un, se haga en un núcleo, del procesador, este segundo pedazo, en otro núcleo, este en otro, y este en otro, y finalmente, lo que hago yo, es reunir los resultados, entonces, de esa manera, yo puedo estar ejecutando, cuatro, partes del ordenamiento, o de la búsqueda, lo que sea, al mismo tiempo, la otra posibilidad, es, paralelismo de tareas, es decir, hacer varias tareas, sobre, los mismos datos, por ejemplo, digamos, que tienen ustedes, acá un vector, que está lleno, de una serie, de datos, crudos, y ustedes le dicen, de pronto, entonces, en un hilo, por acá, o en un núcleo, cero, ok, usted calcule, la media, usted calcule, la desviación estándar, usted calcule, la moda, usted calcule, por decir algo así, el mayor, y el menor, entonces, dice que, en ese caso, yo puedo ejecutar, tareas, paralelas, o en paralelo, sobre los mismos, sobre los mismos datos, para obtener los resultados, más rápidamente, estos dos métodos, no son excluyentes, yo puedo emplear, un híbrido entre los dos, en el cual, entonces, pueda, hacer cierto paralelismo, de datos, cierto paralelismo, de tareas, bueno, miremos ahorita, lo que son, lo que es lo referido, a lo que son, hilos de usuario, e hilos de kernel, resulta que, pues, los que ustedes, programan, en sus aplicaciones, es decir, por ejemplo, empleando, librería POSIX, en caso de que estuvieran, en Linux, empleando las librerías, o la API de Windows, o la API de Java, son hilos de usuario, entonces, lo que ustedes, digamos, manipulan, cuando crean un programa, normalmente, son hilos de usuario, esos hilos de usuario, luego, van a resultar, mapeados, a hilos de kernel, los hilos de kernel, pues, ya son gestionados, por el núcleo, del sistema operativo, y, digamos, se hace, pues, digamos, la comunicación, entre los dos, ustedes pueden ver, que, hay varios hilos de usuario, por ejemplo, y acá, hay hilos de kernel, que van a ejecutar, labores, de estos, hilos de usuario, que tenemos acá, como es el mapeo, miren, puede haber, un mapeo, muchos a uno, es decir, en el cual, muchos hilos de usuario, están mapeados, a un solo hilo de kernel, que desventaja, tiene esto, si alguno, de estos hilos, se bloquea, entonces, bloquea, el progreso, de todas, las, de todos estos hilos, y demás, hasta tanto, este señor, no resuelva, sus problemas de IO, o digamos, la tarea, que lo está, reteniendo, como tal, esto era muy común, en sistemas, que no eran multicore, es decir, cuando teníamos, sistemas, con un único procesador, y procesador, con un solo núcleo, entonces, este esquema, era utilizado, por una librería, que se llama, Solaris Threads, y por, los Portable Threads, de GNU, en este momento, no es muy usuado, porque ya prácticamente, todos los procesadores, inclusive hasta los, de los celulares, o demás, son multinúcleo, entonces, pues, podemos aprovecharnos, de eso, el otro esquema, es uno a uno, es decir, yo por cada, hilo de usuario, tengo, un hilo de kernel, tengo un hilo de usuario, un hilo de kernel, entonces, aquí lo único, es que, puede estar, restringido, el número de hilos, que se pueden crear, ya depende, entonces, en este caso, de cuántos hilos, pueda, manejar el kernel, que sistema operativo, se emplean esto, Windows, y Linux, es decir, en Windows, y en Linux, cada vez, que ustedes crean, un hilo, en, la, en el espacio de usuario, se le mapee, inmediatamente, un hilo, en el espacio de kernel, luego, tenemos, el esquema, de muchos a muchos, en el cual, puede haber, un hilo, miren, un hilo, como este, podría estar, corriendo, en varios, hilos de kernel, al mismo tiempo, este, podría estar, corriendo, aquí, y aquí, este, podría, de pronto, tener, cosas, aquí, y aquí, como pueden ver, digamos, no tiene, las restricciones, del, muchos a uno, en el sentido, de que no tendríamos, bloqueo, y, al tener, mapeo, muchos a muchos, pues, de pronto, no tendríamos, que preocuparnos, tanto, por el límite, de hilos, que puede tener, el kernel, porque, una sola tarea, de usuario, podría estar partida, en varios hilos, de kernel, lo que pasa, es que, la programación, de eso, es muy complicada, entonces, este esquema, no es muy común, si a Windows, se le instala, un paquete, que se llama, Fred Fiber, es posible, lograr, este esquema, pero como les digo, no es muy común, y se puede tener, también, lo que se llama, un modelo, de dos niveles, en el cual, pudiéramos tener, lo mismo, un hilo de usuario, podría estar corriendo, acá, en varios hilos, de kernel, pero a la vez, podemos tener, o podemos configurar, que un hilo, en particular, esté mapeado, o pegado, a un solo hilo, de kernel, es decir, podríamos tener, allí, las ventajas, del modelo, de muchos a muchos, y, el, digamos, como la, la responsabilidad, y demás, que tiene, el hecho, de tener, mapeado, un solo hilo, de usuario, a un solo hilo, de kernel, no conozco, sistemas operativos, que, implementen esto, esto está más bien, pues digamos, como en la, teoría, estas son, las librerías, de hilos, que uno, normalmente emplea, cuando está, programando, entonces, tenemos, en caso, de que ustedes, vayan a programar, para sistemas Unix, o Linux, o Mac OS, ustedes, emplearían una librería, que se llama, Pet Threads, para Java, Java tiene su propia, librería de hilos, y Windows, también maneja su propia, API de hilos, entonces, dependiendo, del sistema operativo, para el cual, vayan a programar, o el lenguaje, en este caso, Java, ustedes, tendrían que, saber, digamos, las primitivas, que se requieren, para invocar, hilos, para crearlos, gestionarlos, eliminarlos, etcétera, para terminar, entonces, está el tema, de Friday, en implícito, resulta que, emplear las librerías, de hilos, puede ser, a veces, engorroso, tener que determinar, cuál es, dónde voy a crear, el hilo, qué datos, le voy a poner, cómo va a correr, dónde lo voy a eliminar, etcétera, entonces, hay muchos lenguajes, y algunos sistemas operativos, que permiten, esta técnica, de Friday, implícito, qué quiere decir, en eso, qué quiere decir eso, el programador, como tal, identifica tareas, dentro del código, que se puedan ejecutar, simultáneamente, es decir, donde podamos hacer, uso de paralelismo, y las marca, de alguna manera, en el código, es decir, mediante directivas, de compilador, o mediante órdenes especiales, entonces, qué pasa, el programador, no tiene que preocuparse, por crear, borrar, o lo que sea, los hilos, sencillamente, le dice, mire, esta parte del código, es paralelizable, y pudiera correrse con hilos, el compilador, se encarga del resto, de tal manera, que digamos, el uso, de las, de los hilos, pues se le vuelve, transparente, al programador, entonces, para ciertas aplicaciones, eso podría ser, o resultar, bastante, conveniente, tenemos, por ejemplo, entonces, ejemplos de frame implícito, tenemos lo que se llaman, los thread pools de Java, en el cual ustedes, definen, o declaran, lo que se llama, un pool, de hilos, que las distintas, digamos, los distintos procesos, o las distintas tareas, que ustedes pongan, dentro del proceso, pueden entonces, hacer uso, de esos hilos, que están, en ese pool, y cuando terminan el proceso, lo liberan, en Unix, se puede emplear, esto que se llama, paralelismo for join, en el cual entonces, se le da, al compilador, la instrucción, de que parta la tarea, en dos procesos, y que luego, unan resultados, en OpenMP, entonces, se emplean directivas, de compilador, con unas directivas, de compilador, especiales, que se llaman, pragma, se le marca, al compilador, mire, esta parte es paralelizable, en macOS, IOS, bueno, todos los de Apple, como tal, el esquema, se llama, Grand Central Dispatch, y es más o menos, parecido, y para procesadores, Intel, entonces, puede emplearse, esta estrategia, que se llama, Intel Thread Building Blocks, igual, ustedes lo que hacen, es marcar, cierta parte del código, como paralelizable, y el compilador, el sistema operativo, se encarga del resto, bueno, eso es todo, por ahora, mil gracias, por su atención, espero que el video, haya sido de su agrado, que estén muy bien, si tienen cualquier duda, la resolvemos, en la clase, presencial, si, son,